La movilidad resiliente no es un concepto nuevo, tampoco sustituye al de sustentabilidad. Sin embargo, cada vez estoy más convencida que seré el concepto a trabajar en los siguientes años, porque la transición COVID que estamos viviendo hoy nos obliga a pensar en la movilidad y el transporte como parte fundamental de la agenda de salud pública, pero también de la reactivación. Y ojo, no es la primera vez que se vinculan ambas agendas. Expertas y expertos han sostenido que invertir en el impulso de la bicicleta y caminata es apostar para disminuir los números de la obesidad y de numerosas enfermedades asociadas con el sedentarismo. Pero sí será la primera vez que se aborde como una forma de generar la capacidad de sobreponernos a la adversidad, sin importar la crisis. De ahí que el concepto de resiliencia tomará tanto protagonismo. Y la movilidad activa, sustentable y no motorizada cumple con las características que cualquier concepto de resiliencia pide. La Cepal, por ejemplo, ha recomendado a los países que ante lo que hoy se comportará como una economía de guerra por las consecuencias del COVID, debe de recalcularse e invertir cualquier gobierno, al menos el 30% de su PIB, en salud pública. De ese tamaño es la crisis de salud desatada. Esa gran inversión deberá de estar también vinculada a la infraestructura de movilidad y resiliencia, no solo como una acción de justicia social y dignidad para los usuarios, sino de salud pública para contener a los contagios. Es por ello que así como en este espacio hemos hablado de las experiencias exitosas que han implementado tanto ciudades como gobiernos para hacerle frente a la pandemia, también es necesario hablar de aquellas que van en sentido contrario. Tal es el caso como dos proyectos en la Ciudad de México, uno compuesto por un conjunto de segundos pisos en la zona oriente, con un gasto de 880 millones de pesos, promoviendo el uso del automóvil en áreas de reserva naturales como Xochimilco, y el trolebus elevado en la zona de Iztapalapa, con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, cuando existe un proyecto trabajado por expertos internacionales que cuesta la tercera parte y que corre el nivel de peso. La comunidad internacional y la experiencia adquirida en estos meses del coronavirus, nos ha enseñado que de no tomar medidas definitivas, se corre el riesgo de generar una extrema motorización en las ciudades, en esta vuelta a la nueva normalidad. Es por ello que los gobiernos, y en este caso el de la Ciudad de México, tienen mucho trabajo por delante para definir su legado, definir si lo quieren motorizado o sustentable, si quieren ser China o Suecia. Soy Laura Ballesteros, y si te gustó esta videocolumna, dale click a gluck.mx.